¿Están probando? ¿Están probando? Siempre está por ahí. A veces está más atrás. Si. Si. Se. 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 Un día y yo voy, hace tiempo que no voy, pero en un momento iba mucho a Milán, ahí es un hotel que está en la Vía de la Espiga, Manzoni, Vía de Santa Espiga, muy lindo lugar, siempre iba ahí, es un hotel que está muy bien, pero no es muy cómodo, tiene limitaciones, pero está muy bien, y salgo temprano, 8 de la mañana, y salgo a la calle, me encuentro con Sorzona, el arquitecto argentino, y entonces nos encontramos a las 8 de la mañana, por favor, no cuentes en Buenos Aires que trabajo en el correo de empleado, ¿Alegiste eso? 2 de la mañana en Milán, y él también, y yo también, y yo tengo un trabajo ahí en la oficina. ¿Ahora va a venir Rafa a Milano en, cuándo va a venir? En mayo voy a poner ahí. Andá, y hotel. ¿Vas a hotel o vas? Ah, bueno, ¿cómo se llama el hotel? Manzoni. Voy ahí, que es en la Vía Manzoni. Tenés que llamar, tenés que levantarte, y el portiere. Porque es un hotel, más abordable, pero en un lugar inabordable. ¿Por qué? Porque es muy elegante. Es un lugar chic, chic. Pero no tenés televisión en el cuarto, es limitado, pero lo que pasa es que es chic. Es como si fuera el que volteé. Acá. No, 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 ya sé, pero es que a ese nivel, a ese precio, que debería costar más de 100 dólares, 150 dólares, el portiere se llama Nikman, Nikman, que es como un nazi, y decir, de parte mía, del pitón. Bueno, pero ¿por qué no venís vos también en ese periodo? ¿Vos tenés ganas de exponer ahí en ese espacio? Él me dijo que... No, yo estaba llamando por teléfono a Luisa, Luisa, no como fue el espacio, porque ahora cambió vos. Pero vos me dijiste que era... No, no tiene nada que ver. En Porta Venecia. No, en Porta Venecia. No, ahí se va a la embajada, cuando... Pero él tiene otra. Ahora tiene un lugar nuevo. Cuando vos me dijiste quién era, porque yo no sabía. Yo quise recuperar, Luisa es una empleada de toda la vida. No, se viene preparar. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces yo quería recuperar unos manifestos. Unos manifestos. Unos manifestos.